¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a StumbleGuys ¿De qué vas a jugar? ¿De StumbleGuys? Sí ¿Y qué vas a hacer? Comprar esta skin ¿El astronauta? Sí, de fútbol ¿Harás alguna ruletita también? Sí ¿Te gustaría hacer algunas ruletitas? Sí, de órbita ¿De órbita? ¿Te gustaría tenerla? Sí, me gustaría tenerla ¿A que en esa ruleta especial hay unos skins flipantes? Sí ¿Cuál querías que te toque? Eh, órbita ¿El órbita? Sí ¿Y qué más? ¿Alguno más? El... el rosa ese, el rojo ¿Y qué más? ¿Ese también? Sí, el legendario, ninguno más quiero ¿Ninguno más? ¿Solo estos? Sí, solo estos tres Pero a poquito, ¿no? Bueno, no hay tanto que tengo Tengo muchas skins ya ¿Tienes muchos skins? Sí Tienes a todos casi, ¿no? Sí, casi todos Bueno, hay muchos que tienen la cadenita, ¿no? Sí Mira, aquí el bot también, que es interesante Sí Pero vamos poco a poco Sí Vamos a ver qué gira la primera A ver qué dice, ¿eh? A ver qué dice Uy, casi Retrorobo, ¿eh? Sí, ese lo quería ¿Ese lo querías? Sí ¿Y qué tal a este? Y este también A ver el siguiente, ¿cuál será? ¿Cuál será el siguiente? ¡Especial! ¿El especial te ha tomado? Sí ¡Hala! A ver, otra vez ¿De tercera? ¿Otra vez? ¿Otra vez? 700 fichas A ver, a ver, a ver Y otra vez Y otra vez Tres veces Madre mía Madre mía Aquí casi cae, ¿eh? Sí, aquí casi cae otra vez Lele ¿Qué vamos a hacer con tres órbitas? Casi cae otra vez ¿Qué vamos a hacer con tres? Que es mucho Bueno, pues Si no, ese legendario Ya lo tenías Sí No pasa nada ¿Qué? A ver Uy, arrugó ese Duplicadito, ¿eh? Bueno, vamos a probar a la exclusiva esta Sí, está Aquí hay otra Hay algunos Y la Valkiria está Además Pero la Valkiria no la tienes Uy, un legendario Chivigal, ¿eh? Chivigal Bueno Aquí solo una El astronauta Cómo mola, ¿eh? A ver Sí A ver qué tienes A ver qué tienes Qué decías Sí, a ver qué tengo Pero tienes algunos Órbita Sí Pero también hay unos con cadenitas abajo Mira, mira Sí Y estos cómo lo vamos a obtener ¿Cómo lo vamos a obtener? Mira, ¿cómo los obtenemos? No, no sé Hay que esperar algún día, ¿no? Sí Bueno, pues Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar alguna cosita más ¿Te parece? Sí Luleta exclusiva otra vez ¿Alguna fichita? Sí, la de exclusiva Venga, vamos a probar esta A ver si cae alguna Sí Otra vez Uy Casi valquiria de especial Sí, pero Estos tokens los tienes tantos De que se te han caído especiales Mira, otra vez Qué bien Hay dos legendarios Ala, esa no la tiene Podcaster Mira, que tienes 3588 tokens Son bastante Son muchos Pero bueno De momento De momento Ya hemos cumplido Esa ruleta Nos ha cumplido Ya has obtenido Tres veces Al ¿Cómo se llama? Al Al de órbita, ¿no? Sí, órbita Vamos a echar alguna partidita ¿Te parece? Venga, vamos a ver Qué vamos a jugar Pues nada, papi Ya que tenemos La partidita montada Dale, vamos a jugar Ya que tenemos Un amigo nuestro También Que se ha querido unir Vamos a ver Cómo es el órbite Sí A ver Mira ese skin Mira esa órbita Mira esa Mira ese Universo Que se ve Todo dentro De ese skin Es una pasada Sí, es una pasada Es buenísimo A ver si A ver si pillamos Una partida ¿Qué pasa? Yo también odio Esta Vamos a ver Qué pasa ¿Dónde está nuestro amiguito? Y tengo el corazón Ya Tengo el abrazo Y eso está muy bien ¡Au! Qué bolazo Me he dado Uy ¿Tú me has visto? Sí Te he visto Y yo Acabo de escapar Ahí Yo no Aún no escapé Bueno Si es ¡No! ¿Por qué? La patada Es la mejor Para que os los diga Yo me clasifico Papi Tercero Y yo también Clasificadito Clasificadito Muy bien Foxy Pro Clasificado Él también se clasificó Sí Foxy Pro Que tiene buena skin Sí Tiene una buena Orbita es la mejor ¿Tú crees? Sí No es No es esa que conseguiste Uy Yo me he caído Pues voy al primero Porque Orbita Puede volar Y eso está muy bien Porque El espacio está arriba Pues ella vuela Estoy volando Corazón Os quiero Voy a ganar Mal lo tengo yo Yo creo que no Me va a clasificar Yo sí Me he clasificado El primero A ver Estás aquí Te veo Tu esquina está muy bonita No sé cómo se llama No Ah Se llama Lucatube Pro Jeje Qué listo eres Soy muy listo Se llama Lucatube Pro A ver Si tengo suerte Al clasificarme Sí Tienes suerte Es un bot Es un bot Este Y me clasifico Eh Mira Nuestro amigo Los tres clasificados Sí Qué bien Nos hemos clasificado Los tres Esta la del Stumblegeist No me mola tanto A mí A mí Se me da bien Al menos A mí Pues al menos A ti se te da bien Porque a mí No se me da muy bien Pues eso Que voy al primero No sé Nadie es No me parece Que a nadie Es muy fácil Esta A mí se me va Muy fácil No me gira Ah vale Tú vas Por coche Yo ya voy con coche Yo también Estoy casi al final Pues deja que te gane yo Eh No Porque te iba a dejar Si órbitas la mejor Porque te iba a dejar ganar a alguien ¿Y quién va a ganar? Yo ¿Vas a ganar tú? Sí Yo voy detrás de ti ¿Eh? ¿En serio? ¿Sí? Pues toma He ganado Sí Clasificado Yo también he caído en el agua Pero Sí Pero ganaste tú Muy bien Pues la primera victoria con órbita Sí Muy bien Coronita para Duca Ahora Me voy a equipar Eh Otro Porque Órbita ya me ha servido Me voy a coger el astronauta Que Ya que me ha gustado mucho Me pongo el astronauta ¡Ah! He ido muy rápido Es que aquí Con el hielo ese Que despala El hielo Molesta un poco ¿No? ¿Tú crees? Bueno Pero aquí te sirve la patada Me he caído Pero yo no sé usar ni patada ni nada ¿Eh? Yoshi de Super Mario No, Yoshi no Yoshi Ah, tú sí Vale Voy al segundo Voy detrás de ti ya Es que estas bolas de nueve No Esta no me voy No me veo aquí en esta Es que estas bolas de nieve Ya me han Hola Estoy aquí ¿Qué tal estás? Ah, no Este es otro Este es Foxy Toma Toma Foxy Ya empiezan a clasificarse gente Y creo que yo ya Para mí va a terminar la partida Papi Foxy ¿Qué pasa? ¿De dónde eres? No sabemos de dónde es ¿No? No Sabemos que es de aquí De España Pero no sabemos de dónde Bot Bash A ver si puede ganar otra aquí Sí No, pero esta no es final Es semi-final Bueno, pero clasificarte, ¿no? Sí Para la final Cuidado que no te comen estos bots Como toque de humble stumble de final Ya gano yo En esta no salen los... Ah, sale esa agua o láser que es Es como... Es zumo eso ¿Es zumo? Sí, es zumo de naranja ¿Es zumo de zanahoria? No, de... De... De naranja Es de naranja La naranja tiene vitaminas Y muchas Mmm... Fíjate, ¿eh? Que la fruta es muy importante Creo que toque humble stumble A ver quién come fruta, chicos Excepto de Super Slide Que ahora empieza Luego nos contáis la fruta que os gusta más, ¿eh? Sí Que luego nos la contáis A mí La fruta que más me gusta Es el kiwi A mí la mandarina La mandarina y la naranja también, ¿no? Sí Porque pueden haber mapas de naranja en Stamburgais Y eso me encanta ¡Toma! ¡Protipazo! Protipazo con 360, ¿eh? Sí, 360 Cuidado, cuidado aquí ¡Uy! ¡Qué bien! Uy, aquí una pequeña desgracia Un pequeño accidente A ver si llegas ¿Llegas primero? Ganado ¡Muy bien! Dos seguidas llevas, ¿eh? Sí Dos seguidas Dos seguidas Muy bien Muy bien, pues estamos en la tercera Tercera y la última para... Sí Para ese vídeo Eh, se ha puesto la banana El Foxy Foxy, ¿eh? Uy Esa era mi favorita antes legendaria ¿Sabes qué significa Fox en inglés, papi? ¿Qué? Es el zoro ¡Ah! Se llama zoro ¿Por qué es un zorro? A lo mejor es un zorro A ver si yo evito esas bolitas A lo mejor me puedo clasificar Pero no Es que cuando... Cuando me... ¿Por qué respalo tanto? No sé si... Foxy lo veo Me está esperando ¿Él te está esperando? Pues yo intento... Voy a tirar puñetazos ¡Ay, no, 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 no! ¡Eh! ¡Aquí estás! Sí, sí, aquí estoy Yo les voy a tirar puñetazos estos Bueno, tú clasifícate ¡Mmm! Toma Toma Para no tener ninguna desgracia después A ver si... ¿Otra vez? ¿Qué es el Hot Wheels? Bueno Aquí ganaste la última, sí Sí, pero... Otra vez yo lo digo Porque tienes dos seguidas ¡Uy! ¿Dónde se ha ido Foxy? Creo que se ha caído fuera No, está aquí Hasta aquí, vale La patada sirve mucho Oye, déjame, no te... ¿En Hot Wheels? A ver si yo llego también ¡Ay! No llego yo también en este Voy a probar ese protein Yo estoy con... Con... El Foxy Tú ya estáis en los coches vosotros Sí ¿Y tú? Yo... Ahora Yo estoy un... Delante de Foxy Con que me clasifico estoy conforme Pero no lo veo, ¿eh? No lo veo Yo no soy muy bueno Vosotros sí que sois Pero yo no soy tan bueno en este Nosotros somos niños A ver Sí, vosotros sois niños Y yo también soy un niño ¿Qué dices? ¿Cómo que eres un niño? ¿Cómo que no soy un niño? ¿También soy un niño yo? No Claro que sí, hombre Clasificado el primero Soy el mejor de estas dudas Uy, se me están adelantando No sé cuántas hay delante Te estoy viendo Sí Uy, a ver, a ver Aquí casi Bueno, me clasifico, ¿eh? Al menos te clasifico Al menos me clasifico Para la última ronda Vamos a ver cuál será La última ronda A ver, ¿tú qué crees? Super Bowl Scramble Super Bowl Scramble Venga, dale, dale, vamos Dale, dale, Luca Dale Podría ser otra, pero bueno También está bien La que toca es la que ha tocado Así que ahora me va a dar esta Ahora me va a dar una patada esto ¡No! ¿Por qué? Foxy está delante de mí, ¿eh? Ojo que Foxy tiene ganas de victoria, ¿eh? Yo no Foxy quiere ganar ¿Tú no quieres ganar? Sí quiero Por eso en la foto pongo lágrimas ¿Por qué quieres ganar? Sí ¿Pero en qué foto? Porque, porque, porque Pues lo estoy poniendo Porque no voy a ganar Estoy poniendo lágrimas Uy, parece Parece que vamos a tener ganador a Papi Pues yo acabo de pasar ¡No! La meta, sí He ganado yo No Sí, sí Mira Pues tú ganaste dos seguidas Sí Y ahora me tocaba a mí, ¿no? Ya Bueno, pues Así que, sí Ahora es así Nos tenemos que despedir Ahora de este bonito vídeo Hemos hecho muchísimas ruletas Pero algunas han caído una tras otra, ¿eh? Qué divertido Ya Inesperado también, ¿no? Esperemos que te ha gustado, amigo, ese vídeo Si es así Dale like Suscríbete a nuestro canal Es cierto que sí que estábamos ausentes con nuestros vídeos Estábamos fuera casi dos semanas de vacaciones Ya Con el fin de semana Lo pasamos bien también Pero os echábamos mucho de menos Así que ahora sí que hemos vuelto Y ahora vamos a hacer más vídeos Y cada uno será mejor del... Sí O sea que el próximo que viene será incluso mejor que este Sí Os esperemos Y os queremos mucho, ¿no? Sí Adiós Adiós Hasta el próximo Os queremos mucho Hasta el próximo vídeo, chicos Adiós Hasta el próximo Adiós Adiós